Yeah, ¿qué pasa gente? Soy Wilson y hoy os traigo Super Splatters. ¿Qué es este juego? Bueno, pues es un juego de pulde, ¿vale? Lo típico que suelo subir yo. Pero en el que tienes que manejar físicas con... físicas líquidas, ¿no? Así que vamos a probarlo. No he visto nada del juego. Solo lo que os he dicho, que va de físicas. Y bueno, está en inglés, ¿vale? Dicen que es muy divertido. Y adictivo, así que vamos a ver. De Slam. ¡Ey, jefe! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Esta es tu primera pantalla, rojo. Debes ser el primero que viene a Super Splatter. Me gusta el título, dice. Pero primero lo básico, vamos a ver. Vale. 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 Vale, que nos movamos, ¿no? Y ahora explota. Muy bien. Vale, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Básicamente. Hola. Vámonos. A ver. Tenemos. Que rebotar. Claro, lo que tenemos que hacer es que cuando choque, moje. Vale. A ver. A ver. A ver todo lo que has aprendido. ¿No ha contado? No sé. No sé. Ah, no. Vale. Ahí está, ¿no? Tíralo. Bien. Un paraguas. Dios, qué difícil. Vale. Está guay lo de la física. Es mola, mola. A ver, siguiente. Bueno, no va a ser un vídeo excesivamente largo. O sea, la gracia de estos juegos es jugarla. A ver. ¿Qué es lo siguiente, colega? Los flips. Le encanta todo a este bicho. Vale. Vamos a verlo. Entonces. Esto, ¿no? Space. Anda. Los flips. Vale. Se usan con la barra de espacio. Qué chungui. Venga, vamos a intentarlo otra vez. ¿Puedes hacer? Vale. Cuando tú quieras. Muy bien. Mira. Vale. Vamos a probarlo. Vale. Ay, me he equivocado. Venga. A ver. A ver. Ahí. Vale. Que pueden manejarlo, ¿no? Vale, vale. Lo he entendido, jefe. Guau, guau, guau. Esto es increíble. Me siento como un superhéroe, dice el rosa. Vamos a ver. Vamos. Al flip. ¿Estás lista? Pues claro. Dice. Pues muévete. Zorra. Que sí, que sí. Que déjame hacer el flip ya, hombre. A ver. No. Está bueno porque puedes... Puedes... No sé. O sea, es ilimitado. Es muy raro. Puedes hacerlo siempre hasta que estés seguro. Venga. Vamos a hacer... Este. Tengo cero viewers. En la tele. Pero hay un montón ahí de mocos. Guau. Soy el azul. ¿Qué está pasando? Conocer a los crow. No sé lo que es los crow. Perfond. Tranquilo, azul. Está todo bien. Tú solo empieza. Y no olvides. Vale. No, lo de... Que puedes hacerlo tanto veces como quieras. Está muy bien. Venga, vamos a hacer el flip. Flip. Ahí. Le he dado bien. ¡Woo! Ahí. Ahora sí. ¡Qué raro, tío! Es súper raro. ¡Joder! ¡Qué pesado que eres! El haiku este. El sensei. Vale. Venga, más flipis. No. Ahí. ¡Yuhu! No, me he equivocado. Ahí. Sube. No hay vuelta atrás, ¿verdad? ¡Ay, colegio! Venga, vamos a intentarlo otra vez. ¡Ay, manchadlo todo! ¡Ay, colegio! ¡Uy! Se ha quedado nada, tío. Ahora sí. Vale, ya lo he entendido. A ver. Dios mío, ¿no? ¿Cuántos? Y ahora, un remojón. Vale. Ahora hay que subir. Tienes que explotar. Ahí. ¡Chorrealo todo! Vale. Y ahora este, lo ideal. Es... Algo así. Eso es. ¡Perfecto! Vale. Ya lo hemos pillado. Míralo, los beavers. Están súper felices. Venga, vamos a hacer la última. Porque ya creo que hemos entendido... Cómo funciona, ¿no? Más o menos. Más strained. Dios. Los stun. ¿Qué es este puto sitio? Es tiempo del Spice Up. Muy bien. Movimientos especiales. Que... Para... Para ver tu talento. Vamos a ver. Me encanta esta canción. Me encanta esta canción. Venga. A ver. Tu primer stunt. No sé cómo se hace. Ah, ¿es esto el stunt? Vale. ¿Un bonus? El stunt que es como... Grindear. Yo qué sé. ¿No? Vale. Ha sido increíble. Vamos otra vez. Vale. El Raining Day, ¿no? Vale. Oh, se parece una canción. O sea, una película. Muévete. Y ahora es cuando... Esto es. Raining Day. Muy bien. Ah, pero está guay el juego, ¿eh? Me gusta. Supongo que luego será súper difícil. A ver. Se siente tan refrescante. A ver en la esquina. Venga. Hasta la ronda final. Puedes volver. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver. Ah. Ya lo he entendido. Que tengo que hacer el flip. Vale, vale, vale. Pues esto es más complicado. A ver. Venga, déjame. No. Ahí está. ¿Lo he hecho bien? Sí, porque he mojado lo azul. Este juego va de mojar cosas. Vale. Pues. Pues esto ha sido Super Explorers. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Darle caña. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. ¡Gracias!